Listo, ahora sí, les comentaba Mucho gusto, gracias por estar aquí en un viernes a estas horas Yo soy Rosy García Montes Y tengo dos años con Archer Más que nada enfocándome en Disney Mi esposo y yo teníamos ya mucho tiempo Planeando viajes para familia, para amigos Porque conocemos muy bien Disney Y llegó un punto en el que quisimos buscar La manera en la que se nos redituara Y pues bueno, azares del destino Me topé con Kathy, con Archer y aquí estamos Entonces, pues con mucho gusto compartiéndoles lo que sabemos Y ojalá les haga mucha utilidad Ahorita les voy a compartir presentación Como les decía, vamos a platicar hoy sobre los eventos especiales Que hay a lo largo del año en Orlando Y bueno, cualquier duda me pueden ir diciendo en el chat Y ya si es buen momento lo comento en ese momento Sino al final, más que nada para que la grabación fluya lo mejor posible Pero toda duda es bienvenida Y también todo comentario Entonces bueno, les comparto Les comparto pantalla Aquí la presentación, listo Ahí ya están viendo la presentación Ok, perfecto, gracias Ok Entonces bueno, vamos Ay perdón, ahí no empieza Me di cuenta que arranco ahí Listo, ahora sí Vamos a ver los After Hours Que no sé si se ubican Pero en lo que es Hollywood Studios Y lo que es Epcot Hay ahorita evento especial que se llama After Hours Vamos a ver el Halloween Party Y vamos a ver el Christmas Party Esas tres cuestiones Y la manera en la que lo acomode fue por fechas No tanto por importancia del evento O por magnitud Sino por fechas Disney's After Hours At Disney's Hollywood Studios Es un evento que este año corrió De marzo a junio Está por terminar este mes Entonces por eso es el primero que aquí les voy a mostrar La realidad es que Cuando hice la presentación Todavía había boletos disponibles en este mes Para el 21 y el 28 Pero hace rato que chequé Selea que ya no están disponibles Pero que podían surgir Antes del evento Eso suele suceder O a veces hay boletos en taquilla Se los comento por si tienen clientes Que van en estas fechas Y quieran ofrecer Que sepan que hay la posibilidad De que se abran boletos Para el 21 o el 28 Pueden estar checando en sistema Vamos a ver cómo O pueden checarlo Pues ya en taquilla A veces hay boletos Pero bueno, les platico Lo que hace aquí Disney Es aprovecha la noche Porque la verdad es que Disfrutar los parques en la noche Es padrísimo A subirte a las atracciones en la noche Cuando hay menos gente Ay, perdón Cuando hay menos gente Cuando el clima está más agradable Porque hace mucho calor en Orlando La verdad es que Es muy padre Es una experiencia muy diferente Entonces Lo que hace Disney Es que pues es todo un boleto aparte Evidentemente Pero abre esta posibilidad De Sí, si están escuchando Perdón Es que me piden que cierre micrófonos Claro que sí Sí Listo, micrófonos cerrados Perfecto No están viendo la presentación Entonces me ponen aquí en el chat A ver Si quieren la vuelvo a poner Porque creo que hay quien No está viendo bien la presentación Vamos a volverla Ok, bueno De todas maneras la vuelvo a compartir No hay ningún inconveniente Listo Espero que ya la estén viendo todos Entonces les comento Disney hace un tiqueta aparte Para hacerlo como un evento especial Por la capacidad limitada Más que nada Para que tengas esta posibilidad De disfrutar el parque En otro momento Con otro setting totalmente Este Y con menos gente La verdad es que sí es muy padre Sí vale la pena Entonces Aquí es un evento En el que no es que haya Shows especiales Ni música especial En mucho menos Sino que ciertas atracciones Están abiertas Las principales Tu boleto incluye snacks Que generalmente es helados Palomitas Y bebidas como refrescos Ciertos personajes Están presentes Para poder saludar Y obviamente es mucho más fácil Saludarlos Porque no tienes la filota Y este evento Empieza normalmente A las 10 de la noche Ya que el parque cierra Pero al tú tener este boleto Puedes entrar desde las 7 Entonces Lo que puedes hacer Es que llegas desde las 7 Y entonces puedes entrar A Fantasmic Puedes ver todo Lo que el parque tiene En su horario normal Y además Disfrutar de 10 a 1 Con capacidad limitada Entonces puedes Puedes disfrutar Bastante Aquí hay de dos Hay quien Tiene su ticket Normal ese día Y además Tiene su ticket De venta especial Y entonces Echa todo Hasta la 1 De la mañana Y hay quien Como les digo Desde las 7 Puede Puede ingresar Normalmente Las atracciones Que están abiertas Como les decía Son las principales Eso viene siendo Toda la área De Star Wars La área de Toy Story Es lo que normalmente Este Llega a estar abierto Que no está cambiando La diapositiva Perdónenme un segundo Que no me está cambiando La diapositiva Ok Ahí les vuelvo A compartir presentación El siguiente evento especial Como les digo Por fechas Es el Disney H2O Glow After Hours En Typhoon Lagoon Dice Tiene Aparte de sus 4 parques Principales Tiene 2 parques de agua Uno se llama Blizzard Beach Cuya temática Es tal cual Cuestiones de nieve Y el otro Es Typhoon Lagoon La temática En Typhoon Lagoon Es como un barco Náufrago Este Y aquí es donde Hacen este otro evento Especial En ciertas fechas Del año Aquí Me está cambiando La diapositiva Cuando estoy compartiendo Perdónenme Déjenme checar Eso Quédame con la presentación De hoy Ok Perdónenme Presentación accidentada Pero no sé por qué No me deja cambiar Cuando estoy compartiendo Pantalla No entiendo Qué le pasa a mi Powerpoint Pero bueno Lo iremos resolviendo El chiste aquí Es que en este evento Igual Disney aprovecha Cuando el parque cierra Para dar 3 horas de evento En el que Aquí literalmente Sí hay música Diferente Entra un DJ Hay una Una fiesta Tal cual con el DJ Ciertos personajes También están presentes Los snacks También Es palomitas Es helado Son refrescos Todo eso Lo puedes disfrutar Como les digo En un ambiente Diferente En el sentido De que Pues es de noche Y hay mucha menos gente Entonces es mucho Más rápido Normalmente El evento Empieza a las 8 De la noche Este Pero puedes entrar Dos horas antes Puedes entrar Desde las 10 Digo desde las 6 Perdón Desde las 10 Es que Es que en verdad No sé qué pasa con No me deja cambiar Ni me voy a estar parando Ahí Bueno Les voy a compartir Ahora Las fechas Los horarios Y los costos De este evento Entonces Aquí les comparto Todas las fechas ¿Por qué? Porque este evento Arrancó en mayo Y termina en septiembre Evidentemente Por el clima Simplemente Los water parks No están abiertos Todo el año En época de frío No están abiertos En noviembre Diciembre Por enero O febrero Abren hasta marzo Abril Depende del clima Entonces El evento Desde mayo A septiembre Son fechas específicas Vamos a ver En el sistema Cómo poder revisar Estas fechas Y aquí les muestro Los costos Actuales Adulto 75 más tax Niño 70 más tax Y como les decía El horario Es de 8 a 11 Ya que cierra el parque Pero pueden entrar Desde las 6 Ahora Aquí les pongo Un dato De que revisen El dress code ¿Por qué? Hay varias cuestiones Que nos dice Disney A la hora que ustedes Entran para comprar Los tickets Ahí mismo Les va a venir Este disclosure En donde dice Se tienen que Poner trajes de baño Y vestimenta acorde A un ambiente familiar Por un lado Por otra parte Hay ciertas atracciones En donde Si tu traje de baño Tiene cierres O tiene algún tipo De metal expuesto No te vas a poder subir De preferencia Es no llevar Trajes de baño Que tengan ningún tipo De metal expuesto Y la otra Que no se permite Es trajes de neopreno Como de buzo En ciertas atracciones Tampoco te puedes subir Con eso Entonces Si es muy importante Que si le van a vender El clonite A algún cliente Estén muy conscientes De esto Para que No vaya a ser Una cuestión En donde Oye no me puedo subir A todo No me dejaron entrar Por una cuestión Tan sencilla ¿No? Eso es en cuanto Al glow night Hasta aquí Sobre glow night Y sobre El after hour De Hollywood studios ¿Tienen alguna duda? Ok Vamos a seguir Entonces Ahora les voy a compartir Como les digo Por fechas El Disney After Hours De Epcot Ya logré que pasaran Las cestas Perfecto Listo Ok Epcot Es muy parecido A lo de Hollywood Studios Más bien Más bien Es prácticamente lo mismo Es la misma situación El parque cierra Y entonces Aprovechamos Para horas tranquilas Atracciones principales Abiertas Guardianes de la galaxia Ratatouille ¿Cómo se llama? Test track Vaya Diferentes de las atracciones principales Snacks Hablamos de lo mismo Palomitas Helados Refrescos Que ya están incluidos Evidentemente Algo que no les dije Es que en todos estos eventos Claro que hay otra comida Disponible para compra ¿No? Pero esto es lo que les incluye El boleto De la misma forma Ciertos personajes Este Disponibles De la misma forma Puedes entrar desde las 7 Vaya Es el mismo Formato Que las Que las After Hours O el Special Event De Hollywood Studios Y en este caso Todavía Va a seguir Este Este evento En Epcot Porque aquí Acaba de arrancar Este mes Y termina Hasta el 24 de agosto Como les pongo aquí Entonces Como les digo En unos momentos Vamos a entrar al sistema Para que ustedes puedan ver Cómo Revisar las fechas De cada uno De estos eventos Y este El costo De este evento Ahorita Está de 129 dólares Para arriba Más tax ¿De qué varía El costo De la fecha? Es acorde a lo que varía ¿Cómo que se ve La diapositiva Uno Pero no la dos Perdón No sé qué está pasando Sí O sea Se ve Como cuando estás Trabajando las diapositivas Y tienes todas Del lado izquierdo Ahora sí Ya se ve No sé qué le pasa A mi compu Disculpen ustedes Vamos a tener que ir Haciendo un Share on Share Espantoso Incómodo Perdón No sé qué le pasa A esta cosa Pero gracias por avisarme Y lo importante Es que lo podamos revisar Aquí está lo que les platicaba Como les digo Es Vaya Un formato Similar Estos tres Las dos Las dos eventos De Hollywood Studios De Epcot Y el de Typhoon Lagoon Digamos que son los más sencillos Ahorita ya nos vamos a pasar A revisar El Halloween Party Que pues resulta muy importante Ya está la venta Es un evento Bastante solicitado Y después vamos a revisar Al final El de Christmas Party Entonces bueno Voy a desafortunadamente Quitar y poner el Share Pues sí A lo mejor A ver Si lo pongo así No en modo de presentación Pero si se los dejo así Lo ven bien Porque a lo mejor Va a ser más fácil Que estar quitando Y poniendo el Share Y en verdad No sé qué pasa Pero Ok Pues sí Mejor Porque si no Va a ser mucho rollo Y se va a ver terrible También la La grabación Ok Les agradezco su comprensión Bueno Vamos a revisar Literalmente el nombre Es Mickey's Not So Scary Halloween Party Durante pandemia Se llamó Boo Bash No pero ese es también California ¿No? Sí Igual Ok Se llamó Boo Bash Durante pandemia ¿Por qué? Porque hicieron un evento Más chico Hicieron modificaciones Este año Ya regresa Mickey's Not So Scary Como tal Ya en todo su Su esplendor Este Con todo lo que Lo que implica Entonces El Halloween Party El Not So Scary Siempre es en Magic Kingdom Siempre siempre es en Magic Kingdom Es la única noche de O las únicas noches De todo el año El único momento En el que todos Se pueden disfrazar Incluido los adultos Esta parte es importante Durante todo el año Los niños sí pueden entrar disfrazados A Disney Siempre y cuando no traigan una Máscara O sea algo que cubra la cara Y los adultos no Pueden traer ropa alusiva A los personajes Por supuesto Pero disfrazados Tal cual no se permite Aquí en la Halloween Party Sí Entonces también por eso Es un super hit Muchísimos adultos Aprovechan para Ahora sí que irse con todo Con sus disfraces De igual manera No pueden llevar máscaras Entonces por eso Les pongo aquí también En el segundo punto Ojo Revisar el dress code Porque sí hay ciertos lineamientos Para que todo se lleve En paz y bien Uno es esto que les digo De la Que no pueden llevar nada Que les tape la cara Otro piden Que los vestidos No sean demasiado largos Piden que no toquen El piso Mucho menos que se arrastren Pues por cuestiones De que los pisan Y hay accidentes Este tipo de detalles Vienen en el dress code También ahorita podremos ver Donde pueden revisar esto Pero sí es otra cuestión Importante de Incluso enviarles A sus clientes En dado caso Que vayan a ir Para que no tengan Inconvenientes Es muy padre Porque en cuanto Empiece el evento Cambia totalmente La música Sabemos que este evento Ahorita les muestro Fechas Pero sabemos que este evento Arranca cuando ya Todo el parque Está decorado de Halloween Pero a la hora Que empieza el evento Cambia la música Totalmente a temática De Halloween Entonces sí empieza Ya el mood A cambiar definitivamente Y durante la fiesta Hacen tal cual Un trick or treat Hay diferentes puestos En donde ustedes Pueden ir a pedir dulces Y la verdad Es que son dulces buenos Porque son Hershey Son M&M's Ese tipo de cosas No les dan cualquier dulce Y les dan su bolsita Para que los vayan recolectando Y obviamente Pues se lleven Entonces hay gente Que sale con una cantidad De dulces impresionante Pero en general Son buenos Son buenos chocolates De igual manera Hay personajes presentes Para poderlos saludar Y de igual manera Las atracciones principales Están disponibles Y como les digo Es padrísimo Menos gente Otro ambiente Es muy padre Aunado a esto En Halloween Es muy específico Porque Aquí sí Los shows Los fuegos artificiales Son diferentes Entonces Si tú Entras A A Magic Kingdom Desde antes Funciona igual que los otros Ahorita les digo horarios Pero funciona igual que los otros Puedes entrar desde antes Puedes ver los parades Y los Bueno Más que nada Te tocarían shows Puedes ver los shows Los fuegos artificiales De ese día normales Y después te tocan los específicos De Halloween Ven mi amor Ven Entonces te tocan Les tocaría show El Hocus Pocus Villain Spectacular Que ahí sí ves como Pues como si hicieran un tipo Magia Un tipo Este Pues tal cual Hocus Pocus La verdad es que es muy padre Los fuegos artificiales También son diferentes Son con temática De Halloween Obviamente Se llama Not So Spooky Spectacular Y el desfile También es diferente Hay un desfile específico Que es el Mickey's Boot to You Parade También está muy padre Entonces Como les digo Toda la temática Realmente cambia Sí Ya se quiere dormir Mi chaparra Está aquí pegada Mamá En vez de con papá Una presentación interesante Pero bueno Este Cambia toda la temática Y realmente es muy padre Todo el mundo Entra en esta mente De fiesta De disfrutar De compartir Es muy padre La verdad es que sí Es muy recomendable Como les decía El horario Es igual 7 de la noche A 12 de la noche Pero pueden entrar Desde las 4 Entonces por eso les digo Que pueden entrar Pueden hacer algunas atracciones Pueden ver Lo que queda de fuegos artificiales Y luego echarse todavía Lo de Lo de Halloween O hay gente que entra Pues desde que abre el parque Tiene ambos boletos El mismo día Y se echa hasta las 12 de la mañana Yo no recomiendo Tanto eso Sinceramente Porque es muy cansado Hemos tenido experiencia De clientes Tanto que hacen eso Del mismo día Tener ambos tickets Y clientes que van En su día de descanso Y si nos damos cuenta Que lo disfruta más Quien va en su día de descanso En especial cuando hay niños Porque si es Vaya Si es cansado Y a la pregunta Que me hacían aquí Sí Es correcto A ver Voy a contestar aquí Dos preguntas que hay Desde cuándo está disponible Estos boletos Estos boletos Estos ya están a la ¿Cuándo salían Estos a la venta? ¿Cuándo salían estos a la venta? ¿Cuándo salían estos a la venta? Estos de Halloween Estos de Halloween Estos de Halloween Estos de Halloween Sí, no Estos ya están a la venta Estos ya Es que no me acuerdo Que vi arrancaron Pero yo tengo clientes Que ya tienen su boleto Estos boletos Ya están a la venta Este Y Sí, exacto Finales de abril Correcto Exacto Y publicar el mayo Exactamente Sí, estos ya están a la venta Y las fechas Como les digo aquí Son del 11 de agosto Es el primero Es la primera fiesta Y termina el primero de noviembre Y el primero de noviembre Ya es cuando van cambiando Este Los Los La decoración para Para Navidad Y como bien ponen aquí En el chat Sí, es correcto Primero salen a la venta Para ciertos hoteles Este De Disney Y después ya para Para público en general Eso es correcto Y eso es muy común Normalmente Nos llega un correo A nosotros como agentes Y nos avisan A ver Halloween Party Viene así Y salen los boletos A la venta De tal forma En tales fechas Tal forma me refiero A tales fechas Para ciertos hoteles Tales fechas Para público en general Nos avisan De antemano Por medio de Por medio de los correos Que nos llegan De travel agents Y sí Exactamente Me preguntaban también En el chat Que si teniendo Solamente el boleto De la fiesta Puedes entrar Desde las 4 de la tarde Es correcto Y lo mismo En los otros eventos Que les decía Que puedes entrar Unas horas antes A eso nos referimos Si solo compras El boleto Del evento especial Puedes entrar A cierta hora Antes de que empiece El evento En este caso Puedes entrar Desde las 4 Aunque el evento Empiece a las 7 Y lo que hacen ahí Es que sí Tienen normalmente Como una pulserita Una manera De identificarlos Entonces cuando Empiece el evento Pues van asegurándose Que todo el que no Tenga ese distintivo Vaya saliendo Del parque También es importante Que sepan esto ¿Por qué? Porque si se fijan Aquí en el Halloween Party A diferencia De los otros eventos Que ya platicamos No arranca una vez Que cierra el parque En su horario normal Los otros Estamos hablando Que arrancan 8 de la noche Typhoon Lagoon Que es su hora Normal de cierre En verano Y 10 de la noche Hollywood Studios Epcot Que es una hora Normal de cierre ¿No? Aquí estamos hablando De 7 de la noche Ese no es un horario Normal de cierre De Magic Kingdom Entonces Sepan que si tienen clientes Que no quieren ir Al Halloween Party Les recomendamos Revisar fechas Para no ponerles Su día De Magic Kingdom En un día que hay fiesta Porque los van a sacar A las 7 de la noche Entonces Van a tener Menos tiempo Este En Magic Kingdom ¿Va? Eso también es importante Que lo Que lo tomen en cuenta Y aquí les pongo costos Ahorita Si están los costos Adultos Desde 109 Más tax Niños Desde 99 Más tax Como siempre El niño Se considera 3 a 9 años Abajo de los 3 No pagan Arriba de 9 Ya se consideran adultos Y de qué varía el costo Nuevamente El costo varía Según la fecha Obviamente Se imaginarán Que el 31 de octubre Pues es la fecha Más cara Más cotizada Y la primera Que se acaba Me preguntan Que si el evento Se comisiona Sí Exactamente Estos special events Todos estos special events Sí se comisionan Así su cliente Solo vaya ese día Al parque A ese evento Todos estos After hours De Epcot After hours De Hollywood Glow night De Typhoon Lagoon Christmas party Halloween party ¿Se comisiona El puro evento? Sí En la pestaña De comisiones Pueden checar Creo que es el 10% Normalmente es el 10% En los eventos Pero sí Sí se comisiona El puro evento Sin ningún problema Ok Y vámonos aquí Al Very Merry La de Navidad Siempre se llama Mickey's Very Merry Christmas Party Bueno no siempre El año pasado También fue diferente Pero ya regresó El formato normal Que es Mickey's Very Merry Christmas Party Este todavía No está disponible A la venta Y todavía No nos llegan Los detalles Normalmente Nos van llegando O sea ya no tarda Normalmente a mitad del año En Half Way to Christmas Es que nos empiezan A llegar La información De cómo va a estar De cuándo va a salir A la venta Entonces hay que estar Hay que estar atentos Les voy a platicar Lo que normalmente Tiene este evento Porque como les digo No tenemos la Pues sabe la información Pero suelen ser similares Cada año De la misma manera Es en Magic Kingdom Mismo formato Que Halloween Party 7 de la noche A 12 de la mañana Con ingreso Desde las 4 Y de igual manera La música Que cambia A la temática De Navidad Desfile especial De Navidad Fuegos artificiales Especiales de Navidad Toda la temática Cambia Y la verdad Es que también Es padrísimo También todo el mundo Agarra este mood De Navidad Y resulta Pues padrísimo Es un ambiente Muy bonito Aquí A diferencia De los otros eventos Aquí por la Por la temática Suele ser galletas Y chocolate caliente Lo que incluye El boleto Y la demás comida Obviamente Pues a la venta De igual forma Hay ciertas atracciones Disponibles Las principales Y no tenemos costos Como les digo Pero creemos Por lo que hemos visto Que va a rondar De 120 dólares Para arriba La fiesta de Christmas En su momento Para que tengan Una prox Pero como les digo Todavía no hay costos Y también es importante Aquí comentarles De fechas Aunque todavía No salen Las fechas Normalmente La fiesta de Navidad Suele empezar Cuando acaba La de La de Halloween En la primera semana De noviembre Y suele terminar Entre el 15 Y el 20 De diciembre No sea No sea larga Hasta el mero 24 No Nunca hay Fiestas Entonces Las decoraciones Si se mantienen Las decoraciones Si las quitan Realmente En enero La primera semana De enero Pero la fiesta En sí Como les digo Es de principios De noviembre Al 15 20 de diciembre No más También es importante Que sepan Porque Luego hay clientes Que tienen esta idea Del mero 24 Ir a la fiesta Y en este caso No es posible Les voy a contestar Aquí las dos preguntas Información de los eventos De California Va a venir Pronto les vamos A anunciar Cuando terminemos Estas capacitaciones De Orlando Viene California Entonces les estaremos Poniendo la información En el Facebook Y en los grupos De cuándo es Las fechas Para ver todo Lo de California Y seguramente Tendremos por supuesto La información De los eventos Si son un poquito Diferentes ¿Verdad? Y me preguntan También que si Los snacks De los after hours Son ilimitados Sí, sí Son ilimitados Todo lo que Lo que cada quien quiera Mientras sean Esos snacks Que les comento Que vienen incluidos Lo que son Las palomitas El helado Y los refrescos Sí son Ilimitados Me gustaría Que pasáramos A poder ver Dónde Comprar estos boletos Cómo ver horarios Cómo ver Los detalles Que les comentaba Pero antes de pasar Al sistema Quiero saber Si alguien más Tiene alguna duda Hasta aquí Que sea útil Resolver Antes de pasar Al sistema No? Ok Ok, perfecto Entonces vamos a Voy a abrir Entonces el sistema Si tienes el dining plan Lo puedes usar En el evento No Porque En el evento Bueno Habría que revisar Pero antes No se podía Porque en el evento Solo había Ciertas O en el evento Normalmente no está Todas las locaciones De comida abiertas Solo hay ciertas Ubicaciones de comida abiertas Y solo con cierto Menú No meten todo Entonces generalmente Por eso el dining plan No se considera Para los eventos Sin embargo Lo podemos Lo podemos Double check De todas maneras Ahora que Que salió la información De los nuevos Dining plans Para 20 y 24 Estar seguros De esa De esa información ¿Qué pasa Si un cliente Que no se queda A la fiesta Tiene reservación De restaurante En el parque A la hora Del evento Ahí sí se puede Quedar Sí se puede Quedar A la hora Que le pidan Que se retira Del área Pues tiene que Mostrar Que tiene la reservación En el restaurante Evidentemente Le van a pedir Que pues Sea este Como se llama Respetuoso De eso Y solo Este para Su reservación Y de ahí se retire Pero en ese caso Sí se permite Que se quede A su reservación Esa es buena Pregunta Voy a ir abriendo Si le surge Algo más adelante Pero voy a ir abriendo Este El sistema ¿Están viendo Ya la página De agentes? Sí Perfecto Gracias Ok Entonces ¿Cómo Ver estos boletos? ¿Cómo comprarlos? Estamos En la página Principal De la De la plataforma En donde Siempre buscamos Aquí en la Esquina superior izquierda Que tenemos Destination And ticket options Ahí desplegamos Como normalmente Hacemos cualquier Cotización Y nos vamos Casi hasta abajo Donde tenemos Walt Disney World Resort Tickets only Donde vemos Normalmente Cuando solo Queremos boleto Y no paquete Damos click Como siempre En la esquina Superior izquierda En find prices Y de ahí Vamos a ver Siempre primero Los team Practices Normales Pero seguimos Bajando Y van a ver Del lado izquierdo Special events tickets Y del lado derecho Los water parks Que es lo que les digo Del Typhoon Y del Blizzard Beach Pero todo lo que es Eventos especiales Lo van a ver aquí Del lado izquierdo Y les va a salir Siempre lo que está Disponible Ahorita Por lo que ven Como les digo Está el Glow Party De Typhoon Lagoon Está el After Hours El Not So Scary Y Hollywood Studios Y Hollywood Studios Y Hollywood Studios After Hours Cuando ya esté disponible Este Christmas Party Lo verán aquí también Ya no van a ver Este Hollywood Studios Que es el que ya se acaba Este mes Pero van a ver Los otros cuatro Incluido El Christmas Party Entonces Siempre van a ver Así la descripción Pequeña Como siempre Las fechas en general Los costos Y aquí abajito Tienen el Learn More Si hacen clic En Learn More Les va a desplegar Esta parte De qué incluye Es lo que ahorita Les platiqué Las tres horas Los snacks Todo aquí Les va a poder dar A detalle Lo que ahorita Platicamos Y aquí solamente Les va a dar En general Las fechas Lo que les platicaba Del 20 de mayo Al 12 de septiembre Para este caso De Typhoon Pero ahorita Vamos a ver Las fechas específicas Y aquí mismo Pueden hacer clic Para ir cambiando De evento especial Y pueden revisar Todos Cerramos esta parte Y si ustedes Ingresan tal cual Ahora sí Les va a desplegar El calendario No tienen que poner Este número de tickets Si no quieren Si nada más Quieren ver las fechas Aquí por lo que ven Están Como les marca Aquí a la derecha La leyenda Azul Solo cuando hay Boleto disponible Y ahí mismo Les marca costo Gris es que no hay Este Ya se acabaron O que no existe Pero más bien Cuando se acaban Casi siempre está tachado El De que estás Y dice sold out Casi siempre dice sold out Cuando se acabaron Más bien Cuando está gris así Sin decir nada Es que no hay No hay evento En esa fecha Y ya cambia de color Cuando lo seleccionamos Y entonces como siempre En los tickets de Disney Nos sale Lo que estamos seleccionando Así podemos ver De cada De cada mes Que es lo que hay disponible Si se fijan Este El glow night Está muy claro Que la están teniendo Ciertos lunes Y todos los sabados Está muy claro Casi siempre tienen Algún patrón De ese tipo En Disney Que eso les pueda ayudar Un poquito Con su planeación Antes de entrar al sistema Miren Me voy a ir a otra A otra fiesta Si entramos aquí A la After Hours de Epcot Que todavía Hay disponibilidad Pueden ver Que en Epcot Son casi siempre En jueves ¿Me vieron? Entonces pues eso Si les puede dar Cierta idea Evidentemente Déjenme les muestro Ya nada más Halloween Pues es mucho más frecuente Las fechas Yo ahorita les enseño Otra manera De ver las fechas Pero aquí La ventaja Es que aquí también Ves precios De una vez Podemos entrar al sistema De otra manera A ver fechas Pero no vas a poder Ver precios Y aquí sí puedes ver Precios específicos Entonces Halloween Party Not So Scary Se está teniendo Mucho más seguido Si ven aquí Y fíjense Cómo los precios Varían muchísimo Según las fechas Y en cuanto Nos vamos acercando A octubre Cambia seriamente El precio Y bueno El 31 Y el primero Bueno Todo está Pues está Muchísimo Más alto El precio Si son 100 dólares De diferencia Del primer día De Halloween Party Al último Todavía hay Pero no tardan En acabarse Seguramente Los del mero día De Halloween Entonces Así es como Vemos Bien los precios Y las fechas Y lo que les decía De Hollywood Studios Cuando Hice la presentación Todavía había tickets Para el 21 El 29 Y ahorita Si ven aquí A la derecha Dice Not currently available Tickets will be available Closer to the event dates Por lo que les comentaba Al inicio A veces Si llegan A sacar más boletos Aquí mismo O a veces Llega a haber en taquilla Pero por el momento La conclusión Es que ya no hay ¿No? Y así es como Se Ven los tickets Fácilmente Ya nada más Me voy a regresar A la página Principal Para lo que les comentaba De otra manera Otra manera Que pueden hacer Si nada más Quieren ver Un poco más De información Quieren ver fechas Como hacemos Cualquier cosa En la plataforma Esquina superior derecha Aquí le ponen Halloween Y les va a sacar Más bien poner Not so scary Ahí está Y les va a sacar Este tal cual La información De la fiesta Y podrán entrar Y esto es Esto es importante Porque aquí Perdón Esto es importante Porque aquí Este Van a poder ver Todo lo que Lo que les incluye Aquí van a poder leer De manera más específica Lo que yo les decía Del Hocus Pocus Spectacular Este Del Not So Spooky Spectacular Aquí Aquí van a poder ver Más detalle De todo el entretenimiento Aquí pueden ver Este Esta parte Que les decía De los dulces Esta parte Que les decía Del Este Perdón Normalmente no es este caos Pero bueno Esta Parte A ver Denme un segundito Ya Perdón Este Aquí Lo que les decía Los dulces Aquí está Lo que les decía De Que les viene El dress code Todo 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 Lo que les comentaba Aquí lo pueden Aquí lo pueden Revisar Todo está aquí Les quiero Mostrar Sí Aquí es donde En esta parte Es donde les digo Que están los event dates Ah miren Si vienen los ticket prices No me acordaba Que aquí si viene A desglosado Pero también lo pueden ver Aquí está la tabla Completa Aquí pueden ver Las atracciones Que van a estar abiertas Puede cambiar Obviamente puede cambiar Como todo Pero son las que Generalmente Están Están abiertas Y lo que les quiero Mostrar También Es Saben que Aquí no viene El dress code Déjenme les pongo Donde viene Ah no Sí aquí está Sí está aquí El dress code Ok Aquí es donde Les digo Que viene Punto y coma Cómo se puede Disfrazar Cada quien Según su edad Qué se permite Qué no se permite Esa es la parte Que me es importante Que vean En dónde Ubicarla Y Mientras que No se puede Les digo El dining plan Casi no creo Que se pueda usar Pero el memory maker Sí Si tienen memory maker Lo pueden súper Aprovechar En el evento Halloween Vale muchísimo La pena Usar su memory maker Ahí Va Ah justo la pregunta Cómo funciona memory maker Igual De la misma manera Es Es normal Así como En el parque Este te tomas las fotos Con los cast members Y te escanean La magic band O la tarjeta O el celular Es exactamente lo mismo Y de la misma manera En las atracciones Este donde te toman fotos Sin que te des cuenta También se sube A tu A tu Aplicación Es igualito Más bien es que Si lo Que si lo aprovechen Va Estoy viendo si hay alguna otra cuestión relevante Pero Pues no Realmente es Es todo Es todo lo que aquí Pueden ver Y pueden hacer lo mismo Este Con el Christmas party Pueden hacer lo mismo Con el typhoon Con todo Lo pueden poner en el search Y les va a salir punto y coma Como les digo Ahorita si buscan el Christmas party Les va a salir que Pues les Ponen ahí un poquito Detalle de la pasada De la del año pasado Pero pues todavía no sale La de La de este año ¿Va? Pues realmente es Todo de estos eventos Este Gracias No, no es común Que haya este caos Con mi chaparra Hoy fue un caos De presentación Y les agradezco Su paciencia Entre mi chaparra Y mi computadora Pero bueno Este No sé si Si tengan alguna otra Duda Con Yo, Rosy Adelante Un favor ¿Me puedes explicar En la página principal A dónde te fuiste Para la compra de tickets? Porque ahí me perdí Un poquito Por favor No, claro Con gusto Con gusto Es más Puedo marcarlo Para que sea A lo mejor Hasta más fácil Aquí primero En Walt Disney World Resort Bueno, en Destination And Ticket Options Más bien Ahí es donde primero Este Hacemos clic Y de ahí Nos bajamos Hasta donde dice Walt Disney World Resort Tickets Only Porque estamos hablando Solo de boletos No queremos paquete ¿Va? Entonces damos clic aquí Siempre Aquí nos va a abrir Perdón A que hagamos clic aquí Del lado Derecho Que dice Find Prices Siempre damos clic ahí Y tenemos primero Los tickets normales Y abajo Lado izquierdo Special Events Tickets Aquí es donde le damos clic Y ahí están ya los tickets Muchas gracias No, de qué con gusto Ahí es donde los tenemos De todas maneras Déjenme les Voy a compartir Si les surge duda Ahorita adelante Si les surge después Aquí les comparto También mis datos Este Cualquier cosa Con todo gusto Lo que yo pueda Les resuelvo Con todo gusto Perdona Yo tengo una preguntita Sí, adelante Esto Digo, perdón Llegué tarde No, perdón Desde el principio Este Esto no es comisionable ¿Verdad? Sí, sí es comisionable Todos los eventos especiales Son comisionables Del 10% Ok, porque yo había Bueno, el año pasado Vendí yo El de Los Ángeles El Oogie Boogie Ajá Y me acuerdo que Me tuve que meter a la página Al momento de la La venta Y fue comprarlo Como cliente Porque de hecho No me apareció Como special event Ni nada En la página de agentes Ah, caray Qué raro El Oogie Boogie Del año pasado Que tuvo que vender Como página de clientes Porque no lo encontró En sistema Se me hace muy raro Porque yo vendí varios Nosotros vendimos Ok Oogie Boogies Digo, California Les decía en algún momento Que vamos a tener Próximamente No sacamos calendario Pero vamos a tener Próximamente Así como tuvimos La semana Orlando Vamos a tener La semana California ¿No? Y vamos a revisar todo Pero Pero no Se me hace raro Porque sí Igual en Ticket Only Normalmente sale El Oogie Boogie E incluso Si entramos a sistema Déjenme regresarme El sistema Voy a regresar A página principal No lo están viendo Todavía Ya lo están viendo ¿Verdad? Sí, sí Ok En la barra superior Aquí hacia la derecha Donde está Training and Benefits Si entramos A Commissions Aquí abajo Aquí es donde Podemos revisar Las comisiones Aquí en Learn More Y lo mismo Es para California Primero nos vienen Las habitaciones Que no están en paquete Después nos viene La información De los paquetes Y aquí están Los tickets no en paquetes Y si se fijan Ah, es el 8 No el 10 Ya ven Las estoy diciendo mal Aquí está Los El Glow After Hours Aquí están los Disney After Hours Son los de Epcot Y los de Hollywood Studios Aquí está el Not So Scary Aquí está el Very Merry Que dice 2022 Porque todavía no hay 2023 Pero ahí está La comisión Y debe de ser Lo mismo Para Para California Entonces Lo que llega A pasar Digo Lo que se me hace A ver si comentas Que no lo viste En sistema Eso sí se me hace Curioso Lo que llega A pasar Es Que a veces El número Que tú reportas Contra el que Se usa internamente Para comisionar Es diferente Entonces Ahí sí estén Atentos Y si no les llega Su comisión Pueden hablar Digo Pueden mandar un correo Y se hace el match Y les llega Su comisión Nada más Es que sí llega A pasar eso Pero Bueno es aquí no está Loogie Boogie En California Porque todavía no Apenas van a salir No se abre La venta El 29 Ajá Exactamente Entonces Apenas va a salir Pero como les digo Vamos a tener Este La semana De California Y este Y Y ahí Vamos a poder Resolver Todas esas Esas dudas Estamos por mandar El calendario De las fechas De todo lo de California Pero sí Sí deben de ser Comisionables A ver Alguna otra Alguna otra duda Que les surja Ah pues sí Si les surge Ya saben que Que con todo gusto Vaya Ahorita en lo que En lo que salimos O pues ahí están Mis datos Y con gusto Como les digo Si puedo ayudarles Lo Lo resolvemos Gracias nuevamente Por su paciencia Con mi presentación Accidentada Y este Y pues estamos Cualquier cosa En contacto ¿Va? Sí Sí va a quedar La presentación Accidentada En el grupo De Face Me pregunta en el chat Sí Sí, sí Cierto Terminando Ahorita ya Quitó el record Y este Se lo voy a mandar A Kathy Para que nos Para que nos apoye Pero sí Claro que sí Gracias Igualmente Que nos apoye Gracias.